Bienvenidos a un nuevo directo, hoy vamos a continuar con el nuevo carrera de Real Madrid, vale un día más que hoy Real Madrid y hoy además el Madrid jugará contra el collar en la Copa del Rey y nos vamos a divertir vuestro, seguro, con ese partido, a todos nosotros. En fin, bienvenidos a todos, gracias por acompañarme aquí un día más, a los que estáis ahora mismo en directo, a los que estáis en YouTube también por ahí, viéndolo resubido porque no podéis disfrutar de los directos en Twitch. Y nada, pues, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a comenzar con el Madrid, un Madrid que está imparable, un Madrid con el que hemos ganado todos los partidos que llevamos en esta temporada, no sé cuántos son ya, la última vez que me llegaron 35, no sé si fue el terminar anterior en directo, 37, 37 de 37. Hemos ganado absolutamente todo lo que llevamos en esta temporada y vamos a por más, y vamos a por más. Y hoy tendremos ya el regreso de la Champions, creo que tendremos el partido de vuelta de semifinales de la Copa, por supuesto seguiremos con la Liga Santander, así que episodio muy interesante por delante, episodio que nos va a dejar en esa, que vamos a acabar y lo vamos a dejar en la recta final, ¿no? Los últimos partidos de la temporada, que ya será, pues, el próximo día ya directo, que será el sábado, si no me equivoco. Así que nada, con todo esto, queridos amigos, queridos seguidores, suscriptores, vamos a comenzar. Vamos al lío, comenzamos con el Madrid y comenzamos con Martín Odegaard, que parece que no va a seguir en el Madrid, le voy a ver real, pero nosotros sí, nosotros sí tenemos aquí a Martín Odegaard, ¿eh? Estamos aquí a Odegaard y a compañía. Vamos a comenzar contra la Juventus, ¿vale? Hoy empezamos fuerte, estamos muy fuerte, y empezamos contra la Juventus de Turín en el partido de ida. Y octavos en final, y os voy a poner ya la predicción, veo por ahí a Franco que dice que quiere recuperar puntos, pues, Franco, me toca recuperar puntos. Tengo que recuperar puntos, y yo te voy a echar una mano poniendo una predicción ya de ya. Por cierto, no voy a decir nada de mi pelado, tío. No voy a decir nada, tío. Está feo, ¿eh? No me habéis dicho nada, tío. A ver, Real Madrid, voy a poner Juventus, no voy a poner Piemonte Calcio. La Juventus, tío. Vale. Esos puntos no son de... Esos puntos, PoliScout, no son puntos del canal. Esos puntos son de StreamElements, que es algo que seguramente voy a quitar. Algún día lo quitaré. Bueno. Tenemos partido contra la Juve. Tenemos el regreso de la Champions después de la fase de grupos. Estamos ya en tema eliminatorio. Porque hay cosas, ¿eh? Mira, Mendonça Pinto se va a ir cedido un año al Eibar. Y hay acuerdo para vender a Xavi Simons al Celta. Creo que pedí 7 millones. No lo voy a vender por menos de 7 millones. No lo voy a vender por menos de 7 millones, no. Es que no. No. Es muy simple. No. No. 7 millones. Ya sabíamos que al final tiene 19 años. Dice, ¿vas a vender a este jugador con 19 años? Bueno, es que ha perdido potencial. Es que ha perdido potencial. Es que no tiene sitio. Es que, es que, es que, es que. Hay muchos esques con Xavi Simons. Es un jugador al que fichamos también en el multiverso. Y quizá ahí tenga más oportunidades. Y sin duda. Si no es en FIFA 21, FIFA 22, FIFA 23. Pues empezará a ser un jugador más interesante. Pero ahora mismo es un jugador sin sitio. No va a tener demasiadas oportunidades. Llega hasta la posibilidad de venderlo. Y siendo un jugador que ha perdido su potencial. Pues mira, pues igual lo más lógico es que salga. La pasada al Celta. No creo que recupere potencial porque los jugadores de otros equipos no parece que jueguen con potencial dinámico. Son los de mi equipo. Pero bueno, se vaya al Celta. Es que aquí no va a jugar. Es que aquí no va a jugar. Y encima ha perdido potencial. No le voy a dar oportunidades por delante de otros jugadores del equipo. Hoy el tema también va a ser el Real Madrid. Porque es un tema que da para largo. Es un tema que da para largo hablar del Real Madrid. Hablamos cada día, cada día del Real Madrid. Y se puede seguir hablando de cosas nuevas del Real Madrid. Es increíble. Mira, tenemos nueva foto del cubo. Le cambian la foto y le ponen una foto con la camiseta del Villarreal cuando ha fichado ya por el Getafe. ¿Le actualiza la foto al cubo para ponerle una con el Villarreal? Cuando ya no está en el Villarreal. Mau Torres creo que también tiene foto nueva. Esto lo vimos ayer. Hay jugadores que tienen fotos nuevas. Diría que son los únicos. El resto no me suena que tengan foto nueva. Pero si el cubo tiene foto nueva, va a Mau Torres también. Bueno, vamos a enfrentarnos a la Juventus. Como he visto ahí. Y vamos a ver el once de la Juventus. El nuestro está claro, la verdad. No va a hacer ningún cambio. Va a jugar con Sesni en portería. Mestres. Entiendo que Rubén Díaz y Rikla Sul en defensa. Ojo a la línea de 3 de la Juve. Por delante, en un doble pivote, Artur y Marez. Con Llorente en la derecha. Quizás sería más lógico poner a Marez en la derecha. Y a Llorente. En ese puesto de medio centro defensivo, prácticamente. En la izquierda va a jugar Rodrigo Gómez. Cedido por nosotros. Ojo, ojo a eso de jugadores cedidos. Que nos marquen goles en contra. Que no sería la primera vez. Era media punta. Jugará Josipilicic. Y arriba, Dybala. Y Cristiano Ronaldo. Equipo un poco raro. Un poco raro de la Juve. Equipo competitivo. Vale, Llorente no Mestres. Es uno de estos... Uno de los brasileños estos inventados. Vale. No tenía yo muy claro quién era. Vale, pues vamos a enfrentarnos a la Juve. El tema de Marez Artur. Que sostenga por delante de la línea de tres. Me parece un poco complicado. Rodrigo. Bueno, Rodrigo es un jugador que puede tener su sacrificio como carrilero izquierdo. Pero lo vamos a poder entrar por ahí. Y en la derecha, en la derecha Llorente yo creo que sí que tiene mucho más recorrido. Y sí que defensivamente puede ser mejor que Rodrigo Gómez. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Estamos en el Juventus Stadium. Juventus Real Madrid. Octavos de final de la Champions. El regreso del bicho contra el Madrid. Cristiano contra el Madrid. Cristiano contra el Madrid. Espero que nos salga bien a nosotros. Espero que salgamos ganando nosotros aquí. Haaland abre para Mendy. Balón para Mbappé. Gol de Kylian a Mbappé. Vale, pues no podíamos empezar mejor. Bien Haaland. Bien Mendy. Bien Mbappé. Gol. ¿Ya está? Pues ya está, tío. Tres toques, seis rápidos. Y para adentro. 0-1. Empezamos ganando en el Juventus Stadium. Ahora leo un poco el chat, ¿vale? Pero vamos a centrarnos un poquito en el partido, que es partido gordo. O sea, quiero estar atento. Saca la Juve. Ojo, se centra. El segundo palo no va a llegar a Cristiano. Artur, que probaba el disparo desde ahí. Arriba, creo yo. Pero sigue jugando con la bola la Juventus. 2 a Rodrigo, ¿eh? Bueno, atentos a Rodrigo, que no hagan la ley. Por favor. Odegaard. Compartido en el Real Madrid. Pierde el balón delante de Rodrigo Gómez. Rodrigo. De hecho, Rodrigo, pues, puede tener su sacrificio. Y a punto ha estado de tener también su gol. Rodrigo es... La ha tenido clarísima, ¿eh? Clarísima. La ha tirado fuera. Ojo que subimos. Alexander Arnold. O no, Odegaard dentro del areado, Odegaard. El disparo. Pues rechazado de Bernardo, que ha sacado a Osefni. Sacando. Marcon Haaland. Haaland ha perdido. La presión hace que recuperemos balón. Bernardo. Nadie por... Balón, no. Nada bueno. Fuera la lluvia. Cristiano que viene atrás a recibir. Gondibala. Tras Marez. Ili Siche. Balón para Llorente, que estaba en posición. Fuera de juego. Bernardo. Ando por dentro con Casemiro. Con espacio. Deja para Valverde. Valverde con un pasillo ahí. Para entrar. Solo. Y marca el segundo. Fede Valverde. 0-2. Fogando a la Juventus, tío. Bien, 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 bien. Bien. Hemos tenido dos. Dos dentro. Ha tenido la Juve una. Ha fallado el Rodrigo. Mira, Rodrigo. Quiero que marquee muchos goles y que te vayas muy bien en la Juve. Pero ese gol tenías que fallarlo. Chao. Contento de momento con el rendimiento de Rodrigo en el partido. Está apareciendo. Ha robado un gol que otro balón. Y la que tenía que fallar la ha fallado. Así que Rodrigo, de momento... Perfecto. Os leo un poco a ver qué me decís. Bueno, el tema de Florentino. Chino, Zidane. Eso ya es un tema que hemos comentado bastante, ¿no? El Real Madrid, un club, que está teniendo una política de fichajes. Y Zidane como entrenador, está teniendo una política de plantilla que no tiene nada que ver. Solo hay que mirar la cantidad de jugadores jóvenes que han desaparecido del Real Madrid en los últimos años. Y a los que no les ha ido, precisamente. O sea, es el caso más claro, Marco Llorentino. Yo creo que sería el caso más claro de jugador. Qué difícil está el tema, ¿eh? Qué difícil. Quiero encontrar al Collano. Se cae Nacho. Y ha debutado a Víctor Chust. Es un jugador que aquí en el modo carrera de Madrid, pues siempre nos sobra un poco, pero no tiene buen potencial. A ver si hace un buen partido hoy, le suben el potencial. Y de cara a FIFA 22, un jugador utilizable. El día de hoy era un jugador total. Desde el partido de Nacho, Odegaard parece que va a salir. Parece que no ha sido convocado ya, porque Odegaard, lo de pedir irse, parece que lo ha hecho ya antes del partido. Y por eso ni siquiera lo ha convocado Zidane. Siendo que ya lo ha convocado porque ya parece que da por hecho. Así que Odegaard está afuera. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, a ver, que sí entiendo a Odegaard. Lo que entiendo es... Ya hemos llegado a la situación de que Odegaard tenga que salir. Eso es lo que no entiendo. Sí entiendo que Odegaard. Pero muy mal, muy mal. Es un desastre. Mira, estoy aquí dando vueltas. No sé quién meter de extremo. Voy a meter a Valverde de extremo. Voy a meter a Valverde de extremo, que es algo que hemos utilizado en el multiverso. Eso, Valverde es el extremo izquierdo titular en el multiverso. Lo voy a utilizar aquí ahora porque... La cosa sí. La cosa que no tengo diestros, tío. Tengo diestros. Yo he dicho al campo. Valverde como extremo izquierdo. Y creo que es Kamaminga, el otro que he sacado como interior. Pues 0-2 y en cuanto se hagan los cambios a ver si podemos pillar alguna jugada y... Tercero, ¿no? ¡Uh! ¡Qué mano de Tibo! ¡Curtúa salvando el gol! No se ha nacido. Espérate, espérate, espérate. Espérate, que me estoy liando, que me estoy liando. No, 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 no. La ocasión ha sido de Haaland, que nosotros somos los de Rosa. ¿Qué estoy diciendo? El que ha salvado ha sido Serny, no de Courtois. ¿Qué estoy diciendo, tío? Se me ha ido la cabeza. Pues menudo ha salvado Serny. Era el tercero, ¿eh? Era el tercero y... El pase a cuartos. Era el tercero y el pase a cuartos. La va a poner en juego Bernardo. Remate no llega nadie. El rechace, eso va a llevar la Llewe. Es Paulo Dybala. Era Marez, si no me equivoco. Szebski ahora apareciendo como carrilero de derecho con Marez. Dybala con Artur. Para Rodrigo. Rodrigo con Artur. Lleando bien Rodrigo. Lleando tiempo. Esta va a ser la última. Va a pitar al árbitro final del partido. Y vamos a ganar 0-2 a la Juventus. En Turín. En la Juventus Stadium. Estamos casi en cuartos. Este resultado nos deja casi en cuartos. Es un resultado muy, muy bueno. Muy positivo. Enhorabuena a todos los que habéis apostado por mí porque os lleváis una recompensa en forma de puntos. Ahí tenéis vuestros puntos. Quedar el partido de vuelta en el Bernabéu. Y ya veremos. Ya habrá tiempo de ver eso. Lo que hay que ver ahora es que sacamos 13 puntos Atlético de Madrid. No sabía que teníamos tanta ventaja. No tenía ni idea de que teníamos tanta ventaja. 13 puntos. 13 puntos. Me interesa ver más a Antonio Blanco. Pero sé que es casi imposible. Pero Blanco tiene toda la pinta de jugar. Casi. A mí no viene de no sé cuántos partidos seguidos. Antonio Blanco. Justamente es el jugador que tiene ese perfil para sustituirlo. Yo creo que Antonio Blanco va a jugar. Vamos. Que va a jugar y que va a ser titular. Yo creo que Antonio Blanco va a ser titular. Y viendo la baja de Chust. No me extrañaría. La baja de Nacho. Perdón. No me extrañaría que Chust también fuese titular. Oye. A mí este tipo de partidos me gusta verlo porque son jugadores poco habituales. En el rendedor de Castilla. Con cero habituales. Y después hay otro tipo de jugadores. Si no. Era partido para Vedad o Odegaard. Pero bueno. Odegaard no. Pero a lo mejor sí podemos ver a. Que Ozola que está abandonado. Podemos ver a Militao. A Marcelo. Podemos ver a Fede Valverde que también está abandonado. Podemos ver a Vinicius que también está abandonado. Es que están. Hay muchos jugadores abandonados. Glaciados tío. Glaciados jugadores abandonados. Efecta de cesión por Koopmans. Voy a cambiarlo a un año. Y también estábamos negociando eso de arriba. A ver si conseguimos sacarlo. Simons va a salir en el próximo mercado al Celta. Así que es un jugador al que ya tampoco le vamos a dar tanto soporte. Un jugador que va a desaparecer del equipo cuando acabe la temporada. Hay que buscar otras alternativas. Tenemos partido contra el Betis. Después nos enfrentaremos al Atlético en las semifinales. Opa, el rey. ¿Cómo? Así que contra el Barça en Liga. Partido contra la Getafe. Y dará la Juventus. Y la vuelta de octavos de Champions. Todo eso. El Valencia. En Mestalla. Y seguiremos contra el Atlético en casa. Todo mes de marzo nos espera. Pero antes de llegar a la semifinales de marzo hay que terminar el de febrero con un partido contra el Betis. Décimo clasificado el Betis. Y bueno, pues el partido del Atlético está cerca más o menos. Está más o menos cerca ese partido contra el Atlético de Madrid. Y bueno, temas rotaciones. Por ejemplo, Militao que juegue ahora. Militao que juegue ahora. Y otro de los que más se cansa es Odegaard. Pero bueno, como el siguiente partido es de Copa. Y la Copa se la hemos dejado a Kubo, a Jovic y a todos los jugadores. Vamos a mantener a Odegaard en el once. Y eso lo hacemos el cambio de Militao. Pues contra el Betis. En casa. En el Fernández. Y a seguir con la racha imparable de victorias. Bien, vamos. Ahí está. Para la racha. Así va a decir la racha imparable de victorias. Y para la racha. Un aplauso para el Real Betis Balompié. Vamos. Vamos ahí, el Real Betis Balompié. El Real Betis Balompié. Décimo clasificado. Un tiro. Un tiro. Minuto 75 del partido. Un tiro. Y me he contado la racha. Siete tiros. Tres oportunidades. Y si no somos capaces de marcar más de un gol al Betis. Bueno, pues nada. Pues un aplauso para el Real Betis Balompié. Que nos corta la racha. Anda que ha durado mucho. Sí. A ver, ha durado mucho. Digo hoy. Hoy no ha durado mucho. Vamos 15 minutos. La racha estaba claro que la iba a cortar un equipo en una simulación rápida de estas. Yo por lo menos tenía bastante claro que se iba a cortar en una simulación rápida en algún partido de estos de mierda. Como ha sido este. Que me ha empatado el Betis con un tiro que han tirado. Sí. ¿Sabe que me va a rabiarme el banquillo? Baja, baja esos humos porque yo no te he quitado. Yo no te he quitado, Kylian. Yo baja, baja esos humos. ¿Perdemos la racha? Perdemos la racha porque... Bueno, pues... Perdemos la racha por la simulación rápida de estas, tío. Bueno, hay que buscar más explicación. Si el partido hubiese sido simulación visual, habríamos ganado. Una pena, la verdad. La verdad que es una pena bastante grande perder la racha. Era muy difícil hacer una liga perfecta. Pero estábamos camino de conseguirlo. Y si no lo conseguimos es por la simulación rápida. Ahora, pues, hay que intentar ganar todos los partidos que quedan. ¿Qué no son 38? Pues que sean 37. Bueno, 37 no, que quedarse uno está feo. Tenemos un partido para pinchar de aquí al final de la temporada. Bueno, vamos a enfrentarnos al Atlético. Resultado de la ida. Recordamos. 1-4. Os voy a poner predicción, ¿vale? Predicción. ¿Vale? Predicción, que quede claro, del partido. No del ganador de la eliminatoria. Predicción. El partido de vuelta. Porque si es para la clasificación, no os pondría ni siquiera predicción. Lo del 1-4 es que esto es irremontable. No puedo hacer el Atlético al partido de su vida. Tener toda la suerte del mundo, que no me va a remontar. No me va a remontar. Vale. Jovic, al campo. Cubo, al campo. Cansancio, Delic, fuera. Pau, al campo. Casemiro. Camavinga, al campo. Tringos, al campo. Papé está 100. Valverde está 99. 100 para Varane. 98, Trent. Odriozola. Al campo. Tunic. Y al final estoy sacando prácticamente el 11-Supplen. Estoy sacando prácticamente el 11-Supplen. Vendido de resistencia, 97. Está Mara que llegue esperando, eh. Mar quiere su oportunidad. Mira, sé que he hecho muchos cambios. Pero mira, vamos a dejar a Mapey a Valverde. Dejamos a dos titulares. Tres. Mara. Dejamos a tres titulares. Al final, tampoco hay sustitutos para estas posiciones. Así que no hay mucho donde elegir. Voy a convocar a Mendoza Pinto. Vamos a convocar a Kupmans. Haaland voy a dejarlo, que Haaland es Haaland y siempre puede dejar algún detalle. Yo creo que ya está, ¿no? Kupmans, Mendoza Pinto. De caso Haaland podría ser ese tercer cambio. Frank, me gustaría convocar a Frank. Voy a convocar a Frank y voy a dejar algo de la fuera. Vale, pero bueno, ahí tenemos las posibilidades. Las alternativas para la segunda parte. Gringo. Tira de diagonales. Digamos. Tenemos listos. Por ella, quédate atrás, anda. Quédate atrás que te conozco. Vale, pues con Marco, por ella atrás. Y con un 11 bastante suplente. Pero con algunos titulares ahí sueltos. Vamos a jugar con el Atlético de Madrid. Espero que el Atlético no me toque el huevo ganando el partido. Bueno, he hecho rotaciones. He hecho rotaciones. Podríamos perder. Mira, ya la racha de Invictos la hemos perdido. La de Invictos no, la de Victorias. La de Invictos sigue. Pero la racha de Victorias la hemos perdido. No me importaría perder este partido, pero uno o uno o dos solo. No me preocuparía demasiado. He sacado muchos suplentes. Pero yo creo que pueden hacer un buen partido. Si es que tenemos suplentes de mucha calidad. Mucha calidad aquí. Comienza el partido de vuelta de las semifinales en el Bernabéu. Un Atlético que, bueno, viene a echar el rato. Tiene a echar el rato y intentar una remontada casi imposible. Verde con Mbappé. Vale, verde, Mbappé, gol. Bueno, pues si habéis apostado por mí, de momento. Ahí ganando. Combinación entre dos de los pocos titulares que hay en el once. De combinación entre Valverde y Mbappé. Y atrás con calma. Mira, Cucurella se queda atrás. Si Odriozola suba un poco, no me preocupa. Es que Cucurella se pasaba el partido entero arriba. Porque no es lateral. Fue demasiado. Si Odriozola sube, mira, no va a haber problema porque están defendiendo tres atrás. Vamos a contener bien al Atlético, creo yo. ¿Hoggin es el 19? Otis. Otis lleva a Félix en punta. No he hecho mucho caso tampoco del once del Atlético, es que no sé. Este partido es un trámite. Este partido es un trámite. Lo importante va a ser el siguiente, que va a ser el Clásico. Igual, un para Mbappé. He dejado cruz para Valverde, pero... 5 debe marcar el Atlético. Efectivamente, 5 debe marcar el Atlético. O 4, ganan 1-4 y ganan penaltis. Zola. Turner. Va a poner en juego a Mbappé. O Black. Black podría ser un buen fichaje, aunque Courtois siempre ha dado rendimiento. Tendría haber cambiado de portero perfectamente. Pero al final, si Courtois me está rindiendo bien. Y lo está haciendo. ¿Para qué cambiar de portero? Por mucho que Black tenga más media, este año, como hemos visto, tampoco es tan relevante el tema de la media. Más importante el rendimiento que tiene en el campo. Y Courtois ha hecho muy buenas temporadas. No hay necesidad de fichar a Black, por mucha media más que tenga. Otra cosa sube la edad. La edad y que... Y es el declive de Courtois. Y ahí. Habría que buscar una alternativa y a Black sería una de las posibilidades. Hemos ganado al Atlético. Hemos ganado la primera parte, perdón. Queda la segunda. Queda la segunda, queda la segunda parte. Así que podría haber cambiado... Sí, espera. Voy a quitar a Mbappé. Voy a sacar a Kutemans. En el medio... Qitaría a Valverde. ¿Cuál es la opción para poner aquí? Saca a Mavinga. Y después, mira, Pau Torres en el medio centro defensivo ni tan mal. Podemos sacar a Mendonça Pinto. Claro, pero... El otro titular es Varane, el otro titular al que quitaría. Claro, pero el tema... Debasiado central. Debasiado central. Bueno, y Pau de lateral. No se ha pintado de lateral. Para meter a Marco Curella en el centro del campo. Mira, Pau de lateral. Pau de lateral. Ella en el medio. Y yo quería quitar a Varane. Espérate porque no me sale a las cuentas. No me sale a las cuentas. Ahora que Curella aquí al lateral. No sé qué estoy haciendo. Gringo de la media punta. ¿Qué tal Gringo de la media punta? Gringo de la media punta. Mira, Gringo de la media punta puede ir bien. Oye, Frank es diestro. Estoy liando una, tío. Para poner a los jugadores. Increíble. Kun más aquí. Venga, Kun más aquí. Venga, ya. Ya está aquí. Ya dejo de tocar, ¿vale? Dejo de tocar. Bueno, cambios hechos. Que descansen los tres titulares. Al final lo que busco ahora es eso. Descansarse los tres titulares porque... Gol de MVP... Y la primera parte que hemos visto... No me hacen pensar que el Atlético vaya a remontar. Ni siquiera me hacen pensar que el Atlético vaya a ganar el partido. No, ni de coña. Hugo ahora está demasiado trazado. Pero bueno, da igual. O no, da igual, por favor. Podemos sacar el balón jugado al menos. Joder, que he hecho un poco de desorden, pero... Para sacar el balón jugado, ¿no? Sí, por lo tanto. Salón largo para Gringo. A ver qué hace Mason. A ver qué hace Mason. Apoya atrás de Dorio Zola. Kutmans con Zola. Balón para Kamavinga. Demasiado largo. Tomar Kukureya con Kutmans. Balón para Jovic. Y Luka Jovic. Delantero de la Copa. Que marca el segundo gol. Gol de Luka Jovic. 2 a 0. 6 a 1 en el global. Es a 1 en el global y... Este partido han jugado todos los suplentes. Es que si sacan los titulares, lo mismo le caen más. Vale, pues a esperar. A esperar a que pase el tiempo. Porque esto está acabadísimo. Yo quiero más, ¿eh? Yo quiero más. A ver si es posible. Venga. A ver si es posible, Cubo. Uy, la espalda de Dorio Zola. Dorio Zola, ¿dónde andas? Dorio Zola se va de aventuras ofensivas. Madre mía. A Odrio Zola como juega hoy contra el Alcoyano va a ser... Unas risas, ¿eh? Bueno, es que sí. Si Odrio Zola no juega hoy. Y a salir de Madrid a este mercado también. Igual que Jogic, al igual que Odrio. Si Odrio Zola no juega hoy, debería salir. De hecho, es que incluso jugando hoy debería salir. Porque ahora mismo el suplente de Carvajal es... O sea, sigue... Sigue pensando en no rutar. ¿Qué es eso? El ciudadano ha pasado de la extrema idea de derrotar en todos los partidos a no rotar nunca. No, no, no. No hay término medio. No hay término medio, tío. Ha pasado de derrotar en todos los partidos a... A que ahora, de repente, pues no rota nunca. Bueno, 6-1 en el global. 2-0 en este partido. Ganáis los que habéis apostado por mí. Y el rival en la final será el Valencia, que ha ganado... El Barça, perdón. Con grado 7-3 al Valencia. Pues habrá Clásico en la final de Copa. Y habrá Clásico en Liga. Justo ahora. Después de este... Partido de semifinales. La valoración de Manager sube. Ya era hora, la verdad. No sé cuáles eran los problemas. De repente se pone en 70 la valoración de Manager. Es cuestión de tiempo que se ponga en 90. Porque la temporada que estamos haciendo es para que esté en 90. O en 70. Vale. Barça, Getafe, Valencia, Athletic Club. Y el partido de Copa lo tenemos aquí. 15 de abril. No sé si llegaré hoy. Si no soy, será... Directo. He visto cosas. ¿Qué pasa aquí? Pruebo para la cesión de Jesper Kutman. Si por aquí se ha roto lo de Sergio Rivas al Parma. Mira, yo no sé cuánto le pedía al Parma. Pero... No creo que fuese demasiado. No creo que yo pidiese ninguna cantidad exagerada al Parma para vender a Sergio Rivas. De verdad que no lo creo. El Atlético a 13 puntos con un partido más que nosotros. Nos podríamos poner a 16. 16 puntos son 5 partidos de ventaja. Y ficaría ganar la Liga en la jornada de 33. No es poca cosa. No es poca cosa para nada. Me siento bien la Liga, eh. Y con esto... Pinta bien la Liga y sobre todo el Atlético ha tenido una caída importante. Porque el Atlético, hasta que nos enfrentamos a ellos, habían ganado todos los partidos y solo tenían un empate. Y a partir de que nos enfrentamos, pues... Han caído. Claramente. Bueno, y después Kutman, ahora es el extremo izquierdo, que era la posición en la que iba a jugar. Y lo estoy entrenando al rendimiento defensivo. Después ya iremos entrenando. Pierna mala, filigrana, sí. Dario era a Barça. Después de una semana hasta el Getafe. Físicamente el equipo viene bien. No hay nada que pensar, ¿no? Físicamente el equipo viene bien. Ya han jugado muchos suplentes antes. Es un clásico. Creo que aquí... No hay nada que ver. Predicción para este partido. Os la dejo ya. El Barça... El Barça... Bueno, pues... No se nos ha dado mal para nada el Barça. Ha habido partidos que no hemos ganado. Ha habido partidos que hemos perdido contra el Barça. Yo creo que por lo general... Hemos salido ganando nosotros más que ellos. Yo os he jugado ahí la predicción. Para que podáis apostar. El Barça. Va a jugar con Marc-André Terzéguen en la portería. Semedo, Lindelof, Lenglet y Jordi Alba en defensa. De Jong, Goretzka, Trincao en el medio. Arriba Ansu Fati, Messi y Anthony Martial. Martial... Martial y Messi. Problemas, ¿eh? Martial, Messi y De Jong también. Un jugador que llega muy bien. Problemas, ¿eh? Problemas Martial, ¿eh? Martial y el Barça juntos. Siempre hemos visto a Martial en el... El Manchester United y... Y sabemos que es un jugador problemático. Vamos a ver... Cómo conecta con Messi. Iba a apostarlo al Barça, pero le dio a Madrid por costumbre. Iba a apostarlo al Barça, pero le dio a Madrid por costumbre. Iba a apostarlo al Barça, pero le dio a Madrid por costumbre.